Infame se lo llevó, el corazón me arrancó y así sin más, sin nada, nada me dejó Quisiera entender el motivo de tu despedida, pues me ha tomado por sorpresa toda tu mentira Hola que tal mis amigos, yo soy Esteban Montana, cantante de música popular Hey, estás acá en la ciudad de Medellín, te veo con sombrero, con gafas, viene un nuevo sencillo, un nuevo éxito Contémosle un poco a todas las personas que nos están viendo acerca de tu música Bueno, en este momento estamos promocionando una canción que se llama Tu Despedida Tiene dos versiones, una pop andina y una pop popular Así que los invito para que vayan a mi canal de YouTube, para que estén en todas las plataformas digitales En Spotify, Deezer, Amazon, etcétera, etcétera, para que descarguen y vean todas mis canciones y todos los videos Presentaciones para Colombia Viene en este momento, estamos organizando algo con RCN El 20 de mayo estaremos en la 80 en un bar que se llama G-West Y bueno, vienen más presentaciones aquí en Colombia y a nivel internacional también Tres canciones, tres canciones para recomendar La Infame La Infame se lo llevó, el corazón me arrancó y así sin más sin nada, nada me dejó Una que llamó La Rasca En mi borrachera, solo pienso en ella, pues mi borrachera es solo por ella Y otra que se llama Tu Despedida Quisiera entender el motivo de tu despedida Pues me ha tomado por sorpresa toda tu mentira Esteban Montana, ya saben Síganlo en todas las redes sociales Esteban, muchas gracias Hasta luego, muchas gracias, Dios los bendiga Desde la ciudad de Medellín para Colombia y el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!